Pues esto es un poco lo que vamos a presentaros, de hecho lo vais a ver porque os hemos puesto un pequeñito catálogo en el que para ser parte o para conocerlo un poco más, incluso os hemos puesto al final de todo un QR al que podéis acceder y os lleva directamente a esta plataforma. Es una plataforma en la que ya veréis que aparte de compartir tenéis vuestras ventajas y que solo con poner vuestro nombre o hacer un pequeñito registro lo que vais a hacer es contactar con los equipos que tenemos en cada ciudad y allí os van a atender y os van a explicar muchísimo mejor qué ventajas tenéis. Si os parece bien yo creo que vamos a arrancar y vamos a hacerlo de la manera que toca, vamos a daros la bienvenida oficial porque la bienvenida oficial solo puede darle aquí alguien que nos une a todos en este caso porque José Luis Martín es el gerente, es el que tenía muchísimas ganas de que nos reuniéramos. El tema de la pandemia hace que los tiempos hayan venido un poco más tarde pero bueno han venido muy bien. Así que yo voy a darle paso para que sea él quien abra esta mesa. Gracias. Bueno nada, simplemente os quiero agradecer a todos el que os podáis haber acercado hasta aquí y que podamos compartir aquí un buen rato. Yo creo que va a ser una buena experiencia para todos. Espero que os sintáis cómodos y seguro que lo disfrutamos todos. Vamos a empezar a aplaudir un poquito porque si no esto va a parecer muy soso. Así que vamos a darle la bienvenida como toca. Y vamos a conocernos un poquito más para que veáis cada uno de dónde llega porque es verdad que estamos aquí en León pero que hay arquitectos que han hecho el esfuerzo de venir desde Asturias y vamos a conocerlos. Yo quiero que demos la bienvenida a Emilio Llanos porque él va a contarnos un poquito más de su estudio, de su experiencia y venir desde ¿cuántos kilómetros has hecho? Desde Oviedo. ¿A cuánto estamos? Una hora y cuarto. Bueno pues ha hecho el esfuerzo de una horita y cuarto y hoy está aquí con nosotros. Así que vamos a darle la bienvenida. Un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias a Emilio por acompañarnos. Pues vamos a presentar a Sonia más que nada porque desde su estudio aparte que es un estudio que me ha encantado. No sé si habéis visto su página web pero yo creo que podéis entrar a darle una ojeadita porque tiene este símbolo femenino, ¿no? Habéis puesto ahí porque sois todo mujeres en el estudio. Cuatro mujeres, ahora nos lo explicará pero yo sí que quiero que le deis la bienvenida como toca porque van a darnos experiencia. Ellas hablan de originalidad, de ponerle espíritu, ¿no? Vamos a conocerla muchísimo más que yo creo que va a encantarnos muchísimo. Vamos a darle la bienvenida a Sonia. Más cosas porque Fernando Liebana nosotros hemos conocido antes su proyecto que a él porque claro llegamos en tren. Entonces yo digo ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y nos dice Paloma bueno vais a conocerlo mañana así que ya lo podréis abordar y que nos cuente un poquito más. 25 años de experiencia también yo creo que va a contarnos cómo hacer bien las cosas también a nivel de bueno pues estos edificios que pueden ser o muy aburridos o edificios que nos pueden dar mucha vida, ¿no? Así que vamos a darle la bienvenida. Muchísimas gracias por venir. Bueno, Antonio he tenido la suerte de conocerlo hace un ratín y me encantará que lo conozcáis también porque Antonio trabajaba en un gran estudio y de momento plegó, hizo la maleta y dijo me voy para León. O sea, esto no quiero hacerlo y yo quiero hacer cosas que me llenen. Eso me ha gustado mucho cuando lo ha dicho. Así que yo creo que vamos a conocerlo y vamos a conocerlo un poquito más. Vamos a darle la bienvenida también. Y Ciar, que también hemos tenido la suerte que la hemos conocido un poquitín antes. Si alguien queréis saber un poquito más de las Passive House yo creo que podemos preguntarle a ella. De hecho, bueno, pues uno de los temas que podemos sacar después si os apetece es este tema. Una de las pioneras que lo trajiste y, bueno, bueno, pionera, vamos a ver, estás muy en este tema de las Passive House y nosotros te agradecemos que nos pongas un poquito de luz porque aunque hay muchos que lo conocen, los que no lo conocemos tanto, nos parece muy interesante. Así que vamos a darle la bienvenida también. Más cositas porque Manuel no ha venido. Bueno, pasa nada. Tenemos a Patricia, Patricia Cubillas, que por cierto Antonio me decía, wow, nosotros trabajamos, hay mucha sinergia entre los estudios porque si necesito algo, Patricia me ayuda. Bueno, pues Patricia Cubillas, que podéis encontrarla también en Arquitectos en León. Bueno, arquitectura y urbanismo también es lo vuestro. Ahora te vamos a conocer un poquito más, que nos apetece un montón. Así que vamos a darle la bienvenida. Fuerte aplauso también. Bueno, de Cabezudo Arquitectos viene Diego Cabezudo y ha venido con su mujer porque, claro, han venido también de Gijón, venís, ¿no? Bueno, estamos contentísimos de que hayáis podido venir. Nos van a acompañar y yo quiero que nos deis esa pinceladita de experiencia y que nos habléis un poquito ya de qué cambios estáis viendo entre el antes y el ahora y me interesa un montón. Así que vamos a darles la bienvenida también a su mujer, que tenemos la suerte que ha venido a acompañarnos. Gracias. Gracias. Más cositas, más cositas. Por ejemplo, os presento a Alexis Sánchez de Verpond de Arquitectura desde León. Yo quiero que me deis esa pincelada de que me aportéis, que me aportéis todos los proyectos que estáis haciendo y que podamos comparar con otros proyectos que ha hecho otro compañero y que a lo mejor ya son de forma diferente solo porque hay una distancia generacional. Me encantará escucharlo. Así que vamos a darle la bienvenida, que yo ya te había ubicado en el mapa. No sé por qué. No sé por qué. Ya ves tú. Bueno, a Virginia y a Raúl los hemos conocido también. Hemos tenido la suerte de charlar con ellos un ratito antes y es verdad que me va a gustar mucho que hagamos esta... Imagino que os conocéis todos, Virginia, aquí, ¿no? Más o menos. Conocéis a muchos de los que estáis. No a todos. Bueno, pues vais a tener mucha suerte de conocerlos porque Virginia ha incorporado también ahora a Raúl en el estudio. Ahí también hay, pues bueno, esta juventud que entra, ¿no? Y os contarán cosas muy bonitas porque el tema de la rehabilitación, el tema... Ellos... Le va la marcha, me decía ella, me decía, ¿no? A mí me va la marcha, me van los retos, cualquier proyecto me gusta, ¿no? Me gusta cambiar de proyectos y esto también, esa riqueza, pienso que también la podemos aportar en la mesa. Virginia, gracias y Raúl, gracias por venir. Fuerte aplauso para los dos. José Ángel Lievana, que también, bueno, ha venido a acompañarnos, estamos muy contentos de que hayas venido y yo quiero que me deis también esa visión de los cuántos años, 25, 26, cuántos, un montón, ¿qué te avalan? 40 años, ¿qué te avalan? Pues son muchos años a aportar en la mesa, sobre todo porque yo quiero que demos esa visión, que cada uno nos cuente los arranques, cómo lo estáis viendo el cambio ahora, porque vamos a hablar de esta hiperconexión, de que todo el mundo está conectado, incluso los clientes, ¿no? Y esto me gustará escucharlo, así que un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Nos acompaña José Ángel también. Bueno, Cristina Gallego, ella también desde hace 17 años, ¿no, Cristina? También, pues yo creo que nos aporte también Cristina, ella, bueno, yo tengo aquí, por ejemplo, que estás en todo también, desde unifamiliares, de todo. Lleváis también un reto continuo de ir aprendiendo cada disciplina. Un fuerte aplauso. Y también tenemos muchas ganas de conocerte. Y después José Manuel González, On Things, de aquí de León, también yo creo que nos aportéis aquí, nos deis un poquito de luz y que vayamos compartiendo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Fuerte aplauso para él también. Y yo creo que ahora sí que estamos preparados ya para hablar de un tema como es el, oye, de verdad la sociedad está hiperconectada, de verdad necesitamos tanto, de verdad es algo que vosotros en vuestra experiencia está marcando un antes y un después. Yo quiero que me contéis cómo lo estáis viviendo desde cada estudio, desde vuestra experiencia. Así que podéis sentiros libres de a ver quién arranca. Cuando empezamos las andaduras de nuestro estudio, esto no era así, ahora ha cambiado el tema. Así que, quien me digáis, abrimos. Yo espero no tener que hacer así. Venga, vamos a pasar el micrófono. ¿Lo tienes? Sí, sí, hace falta porque como estamos grabando, muy bien. Vale, bueno, nosotras llevamos cuatro años, entonces realmente es lo que hemos conocido, no sabemos cómo funcionaba antes de esto. Nos ha venido muy bien porque, como comentaba, somos cuatro mujeres, pero cada una estamos en un punto diferente. Yo estoy en León, otra compañera está en Burgos, otra en Madrid y otra en Barcelona. Entonces, sin esta conectividad nos hubiera sido imposible trabajar juntas. Nos conocimos en la carrera y seguimos, estudiamos juntas y seguimos trabajando juntas. Entonces, por esa parte muy bien porque el OneDrive es algo que utilizamos mucho. Usáis la nube, ¿no? Usamos la nube. Todavía viniendo ahora me llama mi socia y me dice, ¿me puedes abrir el OneDrive y mirar una cota que no la encuentro? No sé qué. O sea, vivimos un poco al límite ya de estas cosas. Pero por otra parte, como punto negativo, yo creo que se ha perdido un poco el respeto, sobre todo de los clientes hacia nosotros como profesionales. Creo que se ha perdido un poco o le hemos dejado perder nosotros también el respeto, las llamadas a deshora, los whatsapps, los emails, el creer que también tienen derecho a estar conectados con nosotros 24-7. Entonces, por una parte, yo aporto el punto positivo a la hora de trabajar, que me parece que ahora, vamos, yo no sabía trabajar de otra manera porque no me ha tocado. Y el punto negativo de que a veces excedemos un poco el sistema. Es verdad lo de los whatsapps a deshora. Esto es verdad, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo estáis viviendo esta hiperconexión? Porque ahora con un tema de pandemia se ha vivido un montón. Bueno, contadme. Podemos ir pasando micrófono si queréis. Sí, vamos a ir subiendo y bajando. Yo ya hace tiempo que empecé a trabajar a distancia. Sonia acaba de llegar, pero bueno, ya hace tiempo que nosotros en obras en el extranjero hacíamos una semidirección de obra. Tomármelo como un comentario al margen casi. Sí, sí, pero es importante para poder internacionalizar. Es importante. Teniendo obras fuera, pues al final no te queda otra. El abuso, bueno, pues hay que apagar el whatsapp, que es lo que acabo haciendo muchas veces. Ahora no lo he hecho y un cliente nervioso, oye, que no sé qué, que es que voy a entrar al notario. Digo, pero te hago falta para algo del notario. Y dicen, no, no, no vale. Entonces, bueno, tiene esa pega que nos resta mucha concentración. Es lo que yo estoy sufriendo. No sé si esto es sinónimo, o el cliente lo entiende como sinónimo de cercanía, quizás, el poder estar a un whatsapp. Porque antes un arquitecto era alguien que, bueno, que le pedías pita, ¿no? Ahora estáis en este punto en el que hay más cercanía. ¿O no? Contadme. Pasad micrófonos, por favor, que tenemos cuatro. Vamos a ir. Cuéntanos, Virginia. Hola. Yo creo que tiene mucha razón, Sonia, y la culpa en parte es nuestra porque no hemos sabido pararlo y llega un momento que ya no puedes parar. Yo, por ejemplo, en mi caso personal con muchas obras ahora abiertas y no muy, bueno, de todos tamaños, pero muchas muy pequeñas, llega a la situación de tener cuatro grupos de whatsapp por obra. O sea, con la propiedad, con la contradata, con… O sea, entonces al final se multiplica por cuatro el trabajo y te absorbe mucho tiempo del que luego no tienes. Yo, como tengo muchos años ya, yo recuerdo el primer estudio en el que trabajé en Madrid, que las obras a distancia se mandaban detalles constructivos por fax. O sea, era muchísimo más complicado todo este tema. Y ahora la inmediatez está muy bien para muchas cosas, pero te resta porque si no lo haces inmediatamente parece que estás fallando ya. Entonces te genera a ti mismo una ansiedad, un estrés de tener que resolver todas las dudas en el mismo momento que te las están preguntando, que al final, pues… Sí, sí. Peta la cabeza. A cabeza. Cuéntanos, sí, sí. Yo lo que estoy viendo es que tiene más prioridad el teléfono que la persona que está delante de ti. Muchas veces, sí. No sé por qué. Estás en una reunión y te suena el teléfono y no se lo coges y cuando contestas dices que te he llamado hace media hora, pero es que no te he podido contestar. Perdona, estoy con unos señores. Yo, por ejemplo, llevo la costumbre de si entro en la sala de juntas, dejar el teléfono fuera y cuando vuelva, porque si no, no me puedo por dentro. Es verdad. Se pierde la presencialidad muchas veces. Yo creo que estamos pasándonos al otro extremo. Con el tema de las tecnologías, por ejemplo, tenéis cliente muy exigente, cliente que quiere verlo todo antes de que esté hecho, quiere verlo todo en estos programas, reíros o contestar lo que queráis. Pero es verdad, eso que ya lo quieren ver antes de que esté y muchas veces se pierde un poco… ¿Cómo lo veis esto? No tenemos cliente que no lo quiera. Ah, lo quieren todo en 3D, 4D, 5D, 6D, todo, ¿no? Y en cuanto que alguien empiece con las gafas de realidad virtual, tendremos que ir todos. Y pasearán por dentro ya de su edificio, ¿no? Bueno, esto es muy competitivo dentro de nosotros mismos. Entonces, cuando uno empieza a ofrecer, los jóvenes… Virginia, que ha dicho que es muy mayor, pero bueno, no sé cómo de mayor hay que considerarse. Nos hemos quedado todos así también, exacto. Pero el propio mercado te lleva cada vez a ofrecer más porque si no te quedas fuera. ¿Cómo lo veis esto? He comentado… Sí, sí, acerca, acerca. Se me oye. Es que… Bueno, un poquito más. Sí. No, comentaba que hablabais antes del WhatsApp y es algo que realmente yo estoy descubriendo ahora, más que nada, la forma de cómo piensa la gente, porque los clientes pasan las demás. Sí. Entonces, nosotros… Lo digo por mí, ¿no? Por supuesto. Pero me doy cuenta de que es muy diferente cómo se trata ahora la gente, cómo te trataba antes y cómo la debes de tratar. Y igual que me mandan un WhatsApp… O perdón, igual que yo mando un WhatsApp y no me hacen ni caso, me contestan al día siguiente porque pasan de todo, porque están fuera o no sé qué, pues cuando me mandan a mi WhatsApp, yo tengo que actuar igual. Contesto cuando me vienen. Y es lo que… Vamos a… El sistema funciona así. Claro, si tú le contestas rápido y al minuto, extraordinario. Pero eso termina siendo imposible, porque es uno, es otro, es otro, lo que dice José Ángel, ¿no? Que al final hay que desconectar. Pensa ahí. Entonces, bueno, pues eso creo que es un modo de que la gente, yo creo que piensa diferente y tenemos que interactuar en la misma dialéctica. Yo creo que exigentes eran antes con lo que podíamos dar y exigentes son ahora con lo que podíamos dar. Bueno, lógicamente ahora tenemos que… parece que damos mucho más, ¿no? Yo estoy muy castelloso en el estudio y estoy estudiando hacer muchísimas cosas que antes no podía hacer con un grupo de gente. Entonces, lógicamente, los medios son más eficaces, son más rápidos, actúan, puedes ayudarte después con otra gente, pero lógicamente lo que das tiene que ser conforme a la disposición de lo que tiene. Y la gente, pues es más que nada porque no quiere pagarlo, que eso es otro tema. Bueno, es un mundo que si queréis entrar, entramos, ¿eh? Entramos. Perdona, no quiero pagarlo, pero ahora que estamos aquí en nuestro entorno, yo digo, no quiero pagarlo, pero luego lo ponen porcelanosa. Todos quieren la calidad, bonito, durabilidad. Sí, no, pero es que lo ponen, lo ponen. Y luego llega el dinero allí. O sea que, ¿será que sabéis venderlo? Porque lo digo positivamente, porque lo considero un buen producto. Pero bueno, nada más era eso. No, pero sí que es verdad que el tema del precio, porque al final la arquitectura tiene esa parte artística, ¿no? Es una parte artística que estás pagando por una idea. Estás pagando por algo que es un bien que no es tangible, pero realmente es arte. Sí. ¿Hasta qué punto el arte con el precio a veces os va reñido? Yo veo que soy uno de los mayores, uno de los más mayores. Bueno, eso, el espíritu, el espíritu, exacto, exacto. He vivido distintas etapas. Sí. En el origen empecé a trabajar. Sí, un poquito más cerquita. Había un respeto al arquitecto en la línea que tú estás diciendo. Se consideraba que era una persona que creaba, que generaba diseño, que lo que se le compraba era un producto no vulgar, sino con unas características. Eso ha ido evolucionando, ha ido perdiéndose. Aparecen los medios tecnológicos que están al alcance de todo el mundo y nos hemos convertido en esta última etapa. Yo tengo en el despacho un hijo que está mucho más actualizado lógicamente que yo, pero lo que noto es que estoy terminando mi actividad profesional dedicado a ser un gestor, no un arquitecto. Y yo estudié para estudiar diseño, para estudiar creación, para generar en la sociedad en la que me tocaba vivir, pues un esquema donde aportamos a la sociedad. Y ahora resulta que el cliente, si tú no le consigues la licencia en el tiempo determinado, pasas a ser un vulgar en la cadena de producción de una operación inmobiliaria. El arquitecto antes era una figura primordial, hoy no lo es. Hoy es una mera pieza que lo que tiene que resolver es con la administración local tener la licencia o para conseguir las oportunas financiaciones bancarias. Entonces, independientemente de la tecnología, yo creo que ya que estamos aquí en un foro donde estamos gente de la misma profesión, pero que hemos vivido etapas distintas, lo lamentable es que como no des resultados en ese sentido, no estás en la vanguardia de tu profesión. Pasas a ser un mero... Es igual que el que pone la escayola. O sea, el arquitecto es... El alicatador, si cumple o no cumple, se le valora por los tiempos o por el trabajo. Pues el arquitecto ha pasado así, a ser eso. Y es una pena. Porque entiendo que, sobre todo la gente más joven que se ha metido... Esto ahora mismo de que todo el mundo quiere una infografía antes de empezar. Yo, cuando empecé la carrera, no se sabía lo que era eso. Se presentaban en plantas, alzados y secciones y se entendía. Y se entendía también por los colaboradores. O sea, otros técnicos de grados distintos o el propio Albañez. Ahora tiene que ser todo en 3D. Sí. Bueno, y no sé qué pedirán después, ¿no? Lo que decíamos. ¿Qué vendrá después? Que sea experiencial y que tengas que entrar, ¿no? Con las gafas virtualidad. No sabemos que sea después. Sí. ¿Estáis de acuerdo? ¿Pensáis igual? Pásale, por favor, micrófono. Ah, bueno, perdón. Disculpa. Sí, sí. Bueno, un poco en relación a lo que has comentado sobre la educación. O sea, sobre cómo la gente... Lo que comentaba José Manuel sobre el respeto un poco de los clientes hacia nosotros, contactándonos a las horas que quieran. Porque habla José Ángel, lo que decía Sonia, lo que decía Fernando. Yo creo que la gente, realmente, a los promotores, cuando contactan con nosotros, habría que educarlos en todos los sentidos. O sea, educarlos en cuanto al respeto del uso del WhatsApp, de contactar con nosotros a partir de las 10 de la noche. No se puede llamar por teléfono. El respeto y explicarles bien, claramente. Incluso un poquito antes, ¿eh? Incluso un poquito antes. Yo no sé a qué hora se cena aquí en León, ¿eh? Siendo benevolente. En Villarreal cenamos igual un poco antes. Un poquito solo. Por dejarles un rato más, para que puedan hacer y darnos guerra. Que acaben el WhatsApp. Efectivamente. Pero bueno, es un poco esto de la educación. Pues cuando vienen, muchas veces, lo que comentabas, nos tratan como simples gestores, porque al final, bueno, no saben el tiempo que lleva desarrollar un proyecto. Ellos, al final, ven cuatro líneas. Con suerte verán una infografía si realmente, como bien se dice, están dispuestos a pagarlo porque ese trabajo pues también lleva a su coste. Hay que aprender a manejar los programas. Hay que tener los programas. Hay que pagarlos. Hay que hacer muchas cosas para poder llegar a eso. Entonces, pues el uso de todas las tecnologías estará muy bien en el sentido en que la sociedad lo entienda también. Y la gente que contrata los servicios y que quiera hacer una promoción de cualquier tipo de lo que sea. Entonces, yo entiendo que, bueno, un hablo importante que tenemos es que hay que explicarles cómo funciona esto. ¿Y a qué se debe que los ayuntamientos a veces tengan un retraso X? Porque es imposible, a veces, con toda la normativa que tenemos, pues conseguir avanzar muy rápido, tanto para un técnico en la calle, desarrollar un proyecto y conseguir cuadrar toda la normativa que tenemos encima de la mesa y comunicárselo al cliente. Pero es cierto que la labor del arquitecto como tal, yo no llevo tantos años como vosotros, seguro, pero bueno, en once años que llevo sí que se ha notado un cambio bastante drástico, sobre todo en cuanto a la comunicación. Con el cliente no hay un cara a cara, no puedes hablar con él, mirarle a los ojos, ha cambiado la cosa. Y yo creo que habría que recuperar un poco el trato personal y el verse cara a cara. Que no sea una cosa que al final somos una máquina, que generamos documentación, que sacamos planos, que es un papelín para ellos y que no vale nada realmente. Lo que os comentaba, el tema de gestores, el papeleo, que no sea todo papeleo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero todo eso yo creo que ha venido un poco al mundo digital, a las infografías también, tiene que ver con el WhatsApp y tiene que ver con correo electrónico y con todo. Y al final hay que verse las caras y hay que hablar cara a cara para poder comunicarse. Quizá eso sea la innovación siguiente, ¿no? Muchas veces hablamos de innovar y quizá la innovación sea volver a tratarnos cara a cara, ¿no? Sí, sí. No, no, soy el más viejo porque llevo 52 años de profesión, con lo cual podéis preguntarme de la prehistoria. Venga. Pero, ¿eso qué decís de la infografía? Es lógico que el cliente quiera verla en casa así. Nosotros empezamos supliendo todo eso con el dibujo. Y yo me di cuenta de que estamos acostumbrados a trabajar en dos dimensiones, plantas, alzao, secciones. Nosotros vemos una planta y nos imaginamos el edificio, ciertamente. Pero el cliente no. Es muy difícil la gente que no está acostumbrada viendo una planta a imaginarse eso. Yo siempre digo que los planos sirven para medir, para poder tener un dibujo donde se pueda medir, porque está en escala. Pero clientes míos delante de mí, estoy explicando algo, por ejemplo, dice, ¿y para entrar a la cocina por dónde se pasa? Ah, bueno, le hago un dibujín, y entonces dicen, ¡ah, ya, ya, ya! Ya lo entiendo, claro. Eso quiere decir que antes no, 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 no. Y yo creo que es una disciplina que estoy echando un poco en falta en la formación. Yo suelo tener por los veranos arquitectos estudiantes o algunos que vienen recién terminados a hacer prácticas al estudio y noto que saben muchísimo más que yo de manejar programas y fotografías y todo eso, pero que se ha perdido la enseñanza del dibujo. Yo creo que el dibujo es como la escritura, para ordenarte un pensamiento lo tienes que saber escribir. Y para tener una idea clara la formalizas con el dibujo. O sea, el dibujo tiene una inmediatez para nosotros mismos y para el cliente. Porque a veces, ¿cuántas veces hemos en una cafetería, en un bar, explicado? ¿Yo qué quería hacer? ¿Una casa así o no sé qué? Ah, algo así. Eso, eso, algo así. En una servilleta. Y eso se ha perdido un poco, ¿eh? Es, aparte de otras muchas cosas que iremos saliendo. Pero bueno, era un apunte con relación a lo que decía Emilio antes y las 3D. Es lógico que lo quieran ver. Y como ahora se lo ofrecemos, pues ya están acostumbrados y lo piden. Naturalmente que sí. Es un cambio de paradigma hacia lo visual, ¿no? Vamos muy a lo visual. Sí, sí. Esto ha llevado yo, pero también a una arquitectura de imagen, ¿eh? Hoy se consumen imágenes. Y como hay mucha competencia y somos muchos ya, pues hay que destacar. Y se hacen cosas a veces, vamos a decir, yo he visto concursos, nosotros íbamos a muchos concursos. Perdón. Sí, un poquito acerca, sí. No, es que está encendido, pero no, tal vez. Íbamos a concursos hasta que empezó a tener un peso muy grande el tema económico, ¿no? Pero hay concursos que se ven unas infografías extraordinarias y como muchos de los jurados no son técnicos tampoco, pues son concejales, no sé qué y tal, pues ven cosas que después para poder construirlas hay que cambiarlas enteras, ¿entiendes? O sea, creo que ese mundo de la imagen también ha derivado a una arquitectura espectáculo que no es del todo buena, sobre todo para los tiempos que se avecinan, que si queréis lo comentamos después, para no abusar de este tiempo de esta intervención. Puedes plantearlo, ¿eh? Si quieres, sin problema. Bueno, es que yo creo que cada vez somos más gente en el mundo, cada vez hay menos recursos y hay que ir buscando el aprovechamiento máximo de esos recursos y haciendo una arquitectura más que de servicio. Mira, en este sentido, a mí me satisfizo mucho ver a quién habían elegido en el premio Pritzker de este año, que lo sabéis. Es a Francis Keré, ¿qué se llama? Es el primer arquitecto africano. Hace una arquitectura, sobre todo desde Burkina Faso, orientada a la educación, a ir elevando el nivel de educación y vida de esos pueblos, una arquitectura usando los medios que tiene locales y las tecnologías que conoce. Y creo que eso ha sido un acierto enorme, porque yo me da la impresión de que nos indica un poco por dónde tienen que ir los pueblos. Huir un poco de esta arquitectura del despilfarro, ir a una arquitectura más, que yo creo que más que la arquitectura es el urbanismo, pero no me quiero liar en esto, si queréis... Bueno, luego lo vuelvo a sacar yo, si quieres. Voy a darle paso un segundo a él y luego por alusiones casi al tema de la arquitectura del aprovechamiento me gustaría que nos dieras un poquito de luz ahí, Pierre. Yo simplemente quería aportar que creo que la arquitectura ha perdido la parte humanística, solamente eso. Quiero decir, el trato de que el proyecto no es una imagen. Eso es lo que yo me has hecho en falta desde mis principios ahora. Ahora solo se valora, y estoy totalmente de acuerdo contigo, con la imagen. Pero puede estar fuera de sitio, puede estar fuera de... De contexto a veces, ¿no? Fuera de contexto. Entonces, el arquitecto que a nosotros nos enseñaron, o como aprendimos en principio, era más humanístico. Era más social. Era cambiar la sociedad, que estoy de acuerdo contigo. Un segundito, un segundito que... ¿Le damos paso? Ya. Es muy importante esto que ha dicho José Ángel. Ya como que me ha cambiado lo que iba a decir, pero... O se me acumulan las cosas que iba a decir. Lo primero, quería romper una lanza a favor de los buenos clientes, que parece que no existen. Hay gente que no te escribe el fin de semana. Hay gente que es respetuosa con tu trabajo y hay ayuntamientos que apuestan por concursos y arquitectura de calidad y hay familias que ponen en nuestras manos algo tan importante como el diseño de su casa, ¿no? Que probablemente es la inversión más grande que van a hacer en su vida de dinero, en su vivienda y la mayor ilusión donde van a criar a su familia, ¿no? O sea, que también existe gente buena y quizás hay que adivinar para escogerla. Estoy de acuerdo en que, como profesión, hemos perdido un poco ese respeto que se nos tenía. Creo que es algo, de todas formas, generalizado. También lo podrían decir los maestros, que antes era el maestro, y ahora tal. También lo podrían decir los médicos, que ahora van a consulta casi habiendo buscado en Google ya el diagnóstico, ¿no? O sea, no es algo exclusivo nuestro, pero sí que creo que se ha perdido un poquito ese respeto, creo que se ha perdido un poco la humanidad. Y creo que en parte es, pues eso, porque la sociedad ha ido encaminada así, en parte ha sido porque quizás no hemos sabido expresar o... Sí, iba a decir convencer, no convencer, explicar la importancia de nuestra labor para la sociedad, la importancia de un buen diseño arquitectónico en nuestras ciudades, en nuestras vidas. O sea, al final pasamos que más del 80% de nuestros días en edificios, pues la importancia de un buen entorno construido, ¿no?, en nuestras vidas. Y quizás también, pues porque en parte por esta arquitectura espectáculo o por el gran derroche o por, bueno, muchas cosas que pasaron en los últimos años en nuestro país, pues también hemos perdido la confianza de la sociedad en muchos aspectos. Pero yo soy optimista en el sentido de que creo que ese tiempo se está acabando. O sea, ya no estamos en grandes edificios con inversiones macroeconómicas, sino que la arquitectura creo que está caminando, como bien apuntaba el compañero, hacia algo más social. El premio Pritzker no es casualidad. Hacia algo más también sostenible, más relacionado con el planeta, como tú me apuntabas, y hacia algo, quiero pensar, más humanístico. O quizás que soy demasiado optimista. O quizás no, o quizás no. Porque mira, Antonio, me ha gustado mucho un comentario que hemos tenido así fugaz esta mañana, que decía, oye, se puede hacer arquitectura también rehabilitando un pajar. Y esto también es muy de arquitectos. Y a veces hemos perdido también esa esencia, ¿no? El rehabilitar no es de segunda línea, rehabilitar es volver a dar una vida a algo que ya está, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente. Yo cuando empecé en Madrid, empecé a trabajar, el contacto con el cliente era lo que comentábamos, era muy limitado. O sea, yo veía pasar a los clientes a la sala de juntas, una hora y media, quito cinco habitaciones, dos baños, una cocina grande y se marchaban y en un mes estaba. Entonces, la rehabilitación de las viviendas yo creo que es una cosa importante en nuestra profesión. O sea, el poder rehabilitar otra vez los pueblos que están abandonados, esa casa de adobe que se estaba cayendo en convertirla en una vivienda eficiente. Eso es algo que a mí realmente me llena como arquitecto. Y luego volviendo al tema de que el arquitecto ha perdido un poco como la posición que tenía, bueno, se ha escuchado a todos y entonces lo que intento analizar es como… Yo creo que el arquitecto se ha hecho más accesible a las personas, ¿vale? Yo creo que mi abuela, por ejemplo, por poner un ejemplo, no se podría permitir en su época un arquitecto, por lo cual el arquitecto quizá, no lo sé, estoy hablando pues… Quizá estaba limitado a una cierta clase social, entonces era como que tenía una posición un poco más elevada. Y quizá ahora esa posición se ha igualado, o sea, cualquier persona puede permitirse una vivienda y bueno, yo creo que nos tenemos que adaptar a eso. Y luego el tema de los clientes que abusan del teléfono y tal, de las primeras obras que estaba realizando, sí que es cierto que un sábado a las 10 de la noche… Oye, que esto como… se acabó. Es un engorro, pero yo tengo dos teléfonos, tengo el del estudio y el mío personal. Llega el viernes, lo dejo en el estudio y el lunes será otro día. Claro. Entonces, bueno, y también quizá es hacer entender a la gente que tú no estás para allá. O sea, vivimos ahora en una sociedad tan inmediata que es todo para allá. Entonces, claro, yo creo que tenemos que ir en esa dirección, de que el cliente se involucre lógicamente en cada proyecto porque es su proyecto. O sea, para nosotros es lo que comentábamos, para nosotros es un proyecto más, para el cliente quizá es el proyecto de su vida. Con lo cual el cliente tiene que estar involucrado. Y sí que es cierto que hay clientes que son unos pesados, lógicamente, y otros que son unas bellísimas personas y bueno, pues tiene que haber de todo y nos tenemos que adaptar. ¿Pensáis que realmente cuando estáis hablando de humanismo, del contacto este, de volver al contacto, se había perdido un poco de escucha al cliente? ¿Habíamos perdido un poco de escuchar al cliente y de poner un poquito del cliente dentro del proyecto? Porque al final el proyecto es, el arte es vuestro, la idea es vuestra, la creación es vuestra, pero el cliente está ahí también. Tiene que estar presente, ¿no? Patricia, sí. Yo es que realmente desde el principio, para mí lo más importante es la cercanía con el cliente. Yo les hago un montón de preguntas de cómo viven, que a veces parezco fuera de lugar, que dicen, ¿hasta qué más la dará? Pero yo lo que quiero saber es si pasan más tiempo en la cocina, si pasan más tiempo en el salón, realmente si ellos van a la cama solo a dormir o realmente quieren tener una televisión o quieren tener un pequeño escritorio, si la gente lee o no lee. Entonces yo ese tipo de cosas creo que es imprescindible a la hora de tratar con el cliente para hacerle una vivienda, porque la gente ve cosas en las revistas y dice, quiero esto, pero es que igual sí, quieres un salón cocina, pero ¿cuánto cocinas? Porque si cocinas mucho no te va a venir bien. O sea, no creo que quieras estar haciendo la comida y oírlo desde el sofá. Entonces, yo sí que es verdad que me centro mucho en conocer a los clientes, lo primero. Y la verdad, yo suelo tener buen trato con ellos a lo largo del proyecto, siempre es un trato cercano. El intentar que ellos me transmitan realmente cómo quieren vivir. A partir de ahí se genera su vivienda, porque no es la mía, va a ser la de ellos. Yo quería plantearos saber qué opináis de la situación, de las limitaciones que tenemos en el diseño por el tema de las ordenanzas. Yo no sé si yo hago personalmente, y disculpar, que tengo una trayectoria donde tuve una etapa que me dediqué al planeamiento, al urbanismo, y ahí los planes determinaban o marcaban las pautas del ordenamiento. Pero llegamos ahora al plano de la propia arquitectura, de las ordenanzas municipales y las normas de diseño de las autonomías, que nos hemos metido en un círculo que redactas un proyecto creyendo que tu trabajo es el adecuado, es el correcto, el que quieres y que has negociado con el cliente, lo metes en la trituradora del ayuntamiento, y cuando te das cuenta, yo hablo de lo que me pasa a mí, que la cota ahora mismo, concretamente en Asturias, han cambiado, las normas de diseño han cambiado radicalmente, desde el 18 para aquí, y las puertas ya no valen de 0,82, tienen que ser todas de 0,92, pero para toda la casa, y en el diseño hay muchas veces que hay limitaciones, y sobre todo en cosas como está comentando la compañera, cuando hablamos de viviendas unifamiliares, o de rehabilitación de cosas que no vale todo, que tienes que adaptar, y el territorio del diseño y de la creación tiene limitaciones físicas y espaciales, y cuando te encuentras con las ordenanzas, te obligan a cambiarlo todo, te llega la receta del ayuntamiento o de los técnicos, compañeros nuestros que están en las administraciones locales, que no han trabajado en la calle, y que se dedican exclusivamente, y es lo que quería plantearos, a mí me parece que deberíamos de tener un foro a nivel colectivo, donde estamos teniendo un divorcio entre los despachos de arquitectura y los funcionarios de la administración. Yo lo veo así, os pregunto si a lo mejor es una situación extraña la que yo vivo, o esto pasa en otras provincias, en otras autonomías, desde luego en Asturias, hemos creado una estructura de normativas que cuando terminas de redactar un proyecto y crees que va a tener licencia, te puedes encontrar que el resultado de los informes municipales te ha llevado a que has tenido que cambiar el proyecto. Perdón, no solamente la parte formal, sino también la parte puramente estética, y no digamos en los cascos históricos con el tema de los materiales. O sea, disculpad que hable de un sitio completo. No, no, está muy bien, está muy bien. De hecho, nos ha llevado dos imágenes muy concretas en nuestra cabeza. Una trituradora, una trituradora, y después este punto de, oye, ¿hay un divorcio o no hay un divorcio? Bueno, yo lo que no soy es arquitecta de vivienda unifamiliar de diseño o tal. Me dedico mucho a la reforma en la montaña. Entonces, hilando con lo que estabas comentando, yo soy la mala de la película. O sea, no soy la arquitecta, soy la mala. Porque viene el cliente con una foto de una casa en la montaña preciosa en el Tirol y claro, explícale que esa pendiente no puede, que esas ventanas no puede, que esas alturas no puede. Y luego, a lo que decías, añado la tortura del código técnico. O sea, intenta cuadrar una vivienda de diseño o una reforma, una rehabilitación, que lo estaréis viendo, si quieres poner en funcionamiento una casa de Adobe, ¿qué tratosable pones para que cumpla? Porque es que yo ya me siento más ingeniera, a veces, que arquitecta. Porque estoy, por un lado, intentando hacer encaje de bolillos con la normativa municipal y con el código técnico. Y luego, cuando viene el cliente todo ilusionado a ver su propuesta, le enseñas una porquería. Porque claro, entre que ajustas por aquí, ajustas por allá, ajustas por el otro lado. Pero, ¿por qué la normativa municipal no evoluciona un poco? Es verdad que todas las normas se hacen un poco intentando salvar los valores tradicionales de la zona. No vas a poner una cubierta plana en un pueblo de montaña. Pero sí que es verdad que la arquitectura tradicional obedecía a unos materiales que entonces funcionaban como funcionaban. Y que ahora, afortunadamente, tenemos materiales que nos dan unas características térmicas, acústicas, mucho mejores. ¿Por qué no puedo hacer unas ventanas grandes? Tengo que hacer huecos de ratio vertical y de pequeñas proporciones y mantener esta piedra que había aquí. Claro, tampoco eso es una cuestión de que sea una ciudad sin ley, de que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Tendría que haber un control, a lo mejor. No me importa. Te hago una propuesta y que la estudien cuatro o cinco arquitectos de patrimonio y que lo vean. Si destrozo el pueblo por hacer esto. Pero tener que ceñirme, si es que al final son todas iguales. Estamos haciendo... Y sobre todo la tortura del código técnico. Yo no sé vosotros con el código técnico cómo vais, pero yo cada vez que llego al H.E. ya me muero. O sea, el H.E. es... Ya empiezo los proyectos con el H.E. Empiezo, venga, a ver si cumplo. Y una vez ya de aquí, ya sé qué espesor tienen los muros, qué tal, porque para mí es la pesadilla, yo no sé. Yo engañaba al caso G, pero con el H.E. no me atrevo. Yo el H.E. me pongo y lo hago. Pero el caso G sí lo trampé mucho. No puede ser Cristina la mala de la película, con lo maja que nos resulta. No, no quiero ser... No pretendo ser la mala, ¿vale? Quiero decir que toda esa libertad de expresión que tienen los arquitectos que tenemos nos la constriñen y nos la atan las normativas municipales y el propio código técnico. Que estoy segura de que muy pocos arquitectos participaron en su redacción. No lo sé, igual me estoy arriesgando. Pero creo que han intervenido pocos. Un segundo. Tengo tres, cuatro palabras. Vamos a ir así. Sí, sí, yo os doy paso. Sí, tranquilos. Aunque sea saltarme un paso, era así. No, no, vamos así, vamos así. Estabais hablando del cliente. Sí. Yo solamente quería decir una cosa. Cuando hay sintonía con el cliente es cuando salen las buenas obras. Yo creo que en esto estáis de acuerdo. Entonces, el cliente para nosotros es muy importante. Es más, si no hay cliente no hay obra arquitectónica. Somos de los pocos, vamos a entre comillas, artistas, que no podemos hacer la obra. El escultor se pone, el pintor se pone a pintar, el escritor escribe. Después si lo vende o no lo vende, nosotros hacemos proyectos. Pero nuestra labor es hacer edificios. Y eso no se formaliza si no hay un cliente detrás. De hecho, los grandes arquitectos de la historia, antes en vez de clientes se llamaban mecenas, porque eran muy grandes. Pero, por ejemplo, Gaudí no hubiera sido conocido si no tiene detrás al condehue, que le encarga lo que le encargó, etcétera, etcétera. Era nada más hacer ese apunte. Y esto que decís ahora es interesantísimo, pero voy a ceder el paso para seguir hablando de ello. Ok, vamos. Yo vuelvo al tema planteado de las normas urbanísticas. Y yo creo que tanto en normas urbanísticas como en todo, tendríamos que ser un poco, o sea, que prime la sensatez. Al final, yo vengo de entregar un proyecto en Gijón y me ha parecido horroroso. O sea, de verdad, nosotras estamos colegiadas en varios colegios, bueno, habilitadas en varios de España. Y el de Asturias me ha parecido horroroso, o sea, nunca me había pasado de lo peor. La preocupación estaba fundamentada, ¿no? No, no, sí, es real, porque al final... Fue mucho opinión. Sí, 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 exigen muchísimo, vamos, como apunte que vamos, que te entiendo, porque nos hemos visto en ese mismo caso. Y venimos también de un proyecto en Barcelona donde era una parcela con muchísima pendiente y la única forma de hacer cumplir toda la normativa era hacer una rampa al 18% de 20 metros de largo, la única. Entonces, igual que hay cliente, que decía Puntalizaba, que hay clientes buenos y clientes malos, los técnicos del ayuntamiento los hay que ayudan y los que no. Porque a veces, o sea, yo entiendo que, no lo soy, y sé que hay gente aquí que lo es, pero entiendo que firmar algo que no estás cumpliendo no se puede. Pero hay veces que deja paso un poco a la interpretación. En este caso era muy fácil interpretarlo de otra manera. Pero, o sea, que a veces hay que intentar que la sensatez prime y cuando está en tu mano tirar de un poco de los dos lados, pues hacerlo un poco de forma sensata. Que los hemos encontrado con muchos que sí que lo hacen. Entonces, yo hago un llamamiento a los técnicos del ayuntamiento para que, por favor, echen una mano en temas que sí se puedan. Y yo, bueno, lo negaré. Nosotras que trabajamos mucho con Tapial y con Adobe, no trasdosamos. No cumplimos, lo firmamos. La pena es que me estén grabando porque lo negaré. Es difícil de cumplir. Creo que hay veces que hay que hacerlo. Que prime la sensatez me ha gustado. Creo que lo vamos a dejar. Pero vamos, en el urbanismo y en el resto de cosas. Exacto. Bueno, Raúl nos había pedido un segundo después aquí. Hola. Bueno, Raúl, volviendo un poco al tema de la estética y el cumplimiento de la normativa. Yo lo veo quizá más como un reto de conseguir integrar las cosas en su contexto. De hecho, variando un poco el tema y yendo hacia el tema del turismo, cuando va la gente a un pueblo que dice, qué pueblo con encanto, qué maravilla, al final es porque todo está entonado. Yo creo que a la hora de hacer un proyecto en un entorno, por así decirlo, rural o que pueda tener cierta significación, igual simplemente por la escala de donde se implanta, igual hay que hacer un ejercicio de humildad y decir, quizá en este me tengo que lucir hacia dentro. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo ahora un proyecto en el casco antiguo de León y bueno, nos las hemos tenido que ver con la normativa especial de protección del casco antiguo y bueno, pues el edificio en sí hacia afuera es casco antiguo. Hacia adentro sí que varía, pero quiero decir... Habéis podido dejar un poquito más de huella ahí, ¿no? Un poquito más de... Pero hacia adentro, no es protagonista el edificio para nada. Era un apunte de quizá un ejercicio de humildad hacia los entornos. O de cambio de paradigma o como lo veamos, ¿no? ¿Tenimos aquí? Sí. Sí, es que es el... Sí. Sí. Se escucha igual. ¿Te acercas así? A ver... Precisamente has apuntado tú un tema por el que quería entrar, porque estamos todos un poco ahora metidos en que nos gustaría hacer otras cosas. Es cierto, pero también es cierto que precisamente por falta de planeamiento están las ciudades, los pueblos, el entorno están hechos una mierda. Perdón por la palabra, ¿eh? Pero yo voy a Asturias y me gusta la arquitectura de Asturias. Digo la rural, en principio estoy hablando. Voy a Galicia y es horrorosa. Solo veo casas grandes. Estoy en León, en el Arco de León, y es un desastre, por desgracia. Y si pasas a Andrés, lo digo, soy arquitecto, bueno, donde tengo el estudio, y eso ya es el desastre total. Bueno, porque el desastre es una zona, no sé si conocéis el pueblo, pero está muy mal. Urbanísticamente y arquitectónicamente, en cuanto al equilibrio entre las edificaciones, aunque podamos hacer cualquier cosa y nos deje la normativa hacer cualquier cosa, también tenemos que intentar meternos en ese entorno y hacer arquitectura, que todos sabemos de lo que hablamos. Entonces, quizás el problema es, no sé, quizás es lo que dice... Raúl. Raúl, yo creo que va por ahí, ¿no? Intentar meternos en ese entorno y conseguir, con lo que nos dejan hacer, que no será poco, pero claro, si todos estamos dentro de esas pautas, al final conseguimos esos pueblos que dices que vas a ver, y que luego va la gente a ver, que por algo son así y por algo terminan siendo turísticos, por algo después se gasta dinero en ellos, porque vale la pena gastar dinero en ellos, en lo otro no merece la pena. Entonces, bueno, yo creo que eso. Entonces, bueno, seguro que pretensas hacer una arquitectura, pero a lo mejor no nos dejan a veces, entonces, bueno, yo creo que tendrá que equilibrarse una cosa con autoestaneamiento, con nuestros deberes, con nuestras normas, que muchas cosas son políticas, otras cosas son a nivel de economía, de querer no contaminar, y que hay unos parámetros demasiado exigentes, que bueno, es lo que tenemos. Pero yo creo que se puede hacer arquitectura así y todo, ¿eh? Yo pienso que sí. Vamos a ser optimistas, ¿no? Que decíamos antes. Fernando. Yo voy a romper primero una lanza a favor del arquitecto municipal y luego se la voy a clavar. Bueno, aquí hablemos algunos que llevamos pequeños municipios, con la complejidad que indica José Manuel, que es una normativa, ¿cómo te la saltas? Porque como en un momento dado cedas con alguien, el que viene detrás quiere que cedas y dices, es que no me estás haciendo lo mismo, que sí que te estoy haciendo lo mismo, los ventanales grandes que hablaba Cristina, pues yo llevo tres ayuntamientos de la montaña y tengo esas batallas todos los días. Claro, yo no puedo decirle, bueno, tráeme algo a ver si me gusta, porque es mi criterio. Pues intentamos, alguno sabe que no es que miremos para otro lado, pero intentamos facilitar las cosas. Y luego la lanza clávala. Yo creo que antes de ser arquitecto municipal hay que pasar por la procesión liberal, porque no se puede informar, no se puede saber toda la problemática que genera un planeamiento a la hora de poder proyectar luego y poder edificar. Yo en mi caso, en el estudio producimos tanto planeamiento como edificación. A mí no es que me moleste, pero me ocupa mucho tiempo la gente de planeamiento cuando quiere hacer una ordenanza, porque tengo que examinar toda la casuística posible. Siempre se te escapa algo, para que no sea muy limitativa, pero es muy complicado. Estamos en un país con demasiada normativa. No sé, estáis de acuerdo. No sé si queréis plantear algo más. ¿Se había quedado antes? Ah, vale, pasamos el micrófono un segundito. Ya se oye. Perfecto. En este sentido, sobre todo hablando de entornos rurales o entornos típicos o entornos turísticos, yo siempre me da miedo convertirlos en parques de atracciones. ¿Entiendes? O sea, que sea respetar tanto ese entorno. A veces parece que estamos haciendo eso, un parque turístico. Y en cuanto a las ciudades, estamos haciendo también un respeto por las fachadas y estamos haciendo por otras cosas que son totalmente diferentes. O sea, la arquitectura siempre al exterior reflejó un poco lo que se estaba cociendo dentro. Y ahí, en estas rehabilitaciones que estamos haciendo, hay una disintonía. O sea, edificios señoriales, unos de tres metros y pico de altos, etc., con dos viviendas por planta y viene el promotor y quiere meter seis. Pequeñitas, no sé, que es otra cosa. Es otra cosa. En la sintonía, quizá, de la ordenanza, tiene que haberla porque también hemos visto muchos desmanes y, desde luego, tiene que haber algo que lo sujete un poco. Pero muchas veces el integrar una arquitectura en un entorno es más un problema de escala y de volumetría y todo que de esos detalles donde va la ordenanza, que si las ventanas tienen que ser verticales y una separación, etc. En el fondo, este concepto, estoy totalmente de acuerdo contigo, que los que estáis en los ayuntamientos, ya sea en licencias o sea haciendo planeamiento, haciendo ordenanzas, era importantísimo haber tenido una experiencia personal en la actividad libre, porque entonces conoces mucho mejor lo que se puede hacer por ahí. Yo estoy de acuerdo totalmente. A ver, yo lo que creo que al final lo que pasa es que una buena normativa no lleva a un buen proyecto porque sí. O sea, al final, básicamente de lo que se trata es de intentar hacer buena arquitectura y yo creo que sí se puede conseguir intentando respetar. A ver, hay veces que el planeamiento se produce en situaciones absurdas o que no tiene ningún sentido, pero yo creo que precisamente el buen hacer del arquitecto es intentar aunar un cumplimiento de esa normativa con una buena arquitectura. Yo creo que es posible. Sí, totalmente de acuerdo con Virginia. O sea, creo que es un reto muchas veces. Creo que nuestra labor es jugar con las reglas del juego que tenemos y una parte de las reglas del juego es la normativa. Y también creo que hay normativas espectaculares y no hay nada que más gusto dé que cuando lees una normativa que dices, aquí detrás hay un urbanista que lo ha hecho increíble. O sea, manteniendo las raíces, la escala del lugar, pero dejando libertad al técnico que proyecta, limitando lo que hay que limitar y no metiéndose en lo que no hay que... O sea, como en todo, ¿no? O sea, hay normativas que da gusto leerlas también. Y hay otras que son muy antiguas o muy limitantes o, bueno, pues peores, como todo en la vida. Pero sí que creo que como arquitectos tampoco tenemos que perder la visión de que tenemos siempre esa pequeña libertad, ¿no? Como comentaba Raúl, me gusta mucho la intervención, ¿no? Que si no puedes jugar fuera, pues juegas hacia adentro. Pero sí que quería apuntar que al final lo que no puede pasar, y pasa muchas veces, que también lo comentaban antes los compañeros, que los arquitectos pasemos tanto tiempo hablando o trabajando en cosas como cumplir un H, cuál es la pendiente máxima, cómo justifico este documento, cosas que no son propiamente hacer buena arquitectura y que llevan quizás tanto o más tiempo como lo que son de verdad las labores propias de nuestra profesión y donde tenemos de verdad algo que aportar a la sociedad. Y donde necesitamos que aportéis a la sociedad porque yo creo que la sociedad lo que queremos es belleza entre nosotros aunque quede muy romántico o festivo decirlo, pero al final queremos belleza, o sea, belleza dentro de casa, pero acudir a lugares donde haya cosas bellas, cosas bonitas, cosas auténticas. Hay arquitectos que es verdad que ves mucha autenticidad ahí, ¿no? Ahí ves esa parte artística muy auténtica. Mira, mira lo que ha hecho, ¿no? Y esto gusta a la sociedad. No sé en qué momento está esta ruptura entre los otros y la sociedad de los arquitectos. Pero es verdad que nos gusta que hagáis cosas bonitas. Al receptor, ¿eh? Al receptor. Yo sí que quiero pediros una opinión. Esto sí es absoluta opinión, ¿eh? Podéis hacer lo que queráis una vez más. Pero es verdad que me gustaría pedir la opinión de hacia dónde va la profesión. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el reto que pensáis que es el que viene? O sea, ¿viene en forma de tecnología? ¿Viene en forma de sostenibilidad? ¿Viene en forma de materiales? ¿Qué viene después? Atreveros con vuestras opiniones. Un metaverso, quizá, ¿no? Bueno, esto es lo que nos dicen, ¿no? Esto es lo que nos programan. Pero, ¿qué queremos, no? O hacia dónde creéis que va esta profesión, que al final es una profesión muy bonita. Bueno, como bien decís, se puede. Lo que comentaba Fernando antes del mundo de realidad virtual ya es una cosa que está clara, que está funcionando y que se está llevando a cabo. Entonces, lo que dice Virginia el metaverso, pues sí, estamos metidos en eso. Prácticamente ya lo que yo creo que el mundo real, como bien comentábamos antes, en el que hay que relacionarse físicamente y donde deberíamos seguir haciéndolo, pues va a que te vamos a tener que colaborar mucho entre todos porque se retinan años que va a estar la cosa muy complicada en cuanto a conseguir materiales ya propiamente para hacer nuestras construcciones. Con lo cual, igual habría que mirar a la arquitectura tradicional un poco más y volver un paso atrás igual 40 años atrás, tal vez, con ciertas cosas que tengamos hoy día. Pero creo que no nos va a quedar más opción porque el mundo espacial va a ser para otros. No en Europa. No en Europa. Y menos aún en España. Pasa el micrófono. A ver, Diego, ¿cómo ves tú este futuro? Bueno, una cosa es ver el futuro de la arquitectura y otra cosa es ver el futuro de la profesión. Vale, pues vamos con los dos, el que te apetezca abordar. La arquitectura es mucho más complicado porque me decían un profesor que tú de metodología querer el tiempo predecir es exponerse a mentir. Con lo cual, pero en cuanto a la profesión, yo vi la evolución que hemos tenido los estudios. Yo creo que el modelo nuestro de oficina técnica de estudio casi eran las ingenierías. Porque hoy día el edificio es un ente tan complejo, tan complicado, que no lo puede hacer un arquitecto en su casa con un ordenador, sobre todo los jóvenes que están empezando que todavía no tienen infraestructura y todo eso, ¿no? Se necesita un equipo pluridisciplinar. Se necesitan ingenieros, se necesita un gerente para que ande también, como decía Emilio, pues haciendo una labor de calle, se necesita un abogado muchas veces, y eso son estudios grandes. O sea, yo creo que la profesión tiene que ir concentrándose en estudios grandes que sean capaces de dar una respuesta tan buena como la sociedad nos exige. Y dando un paso más, yo pienso que es muy posible que en el futuro no nos dediquemos solo a hacer proyectos, sino que hagamos el edificio y todo, llave en mano. O sea, yo antes decía que al principio me veía como ejemplo las ingenierías, que están funcionando muy bien. Hay pocas, pero hay mucha gente y están trabajando en el extranjero, y están en todo el mundo. Y hoy día estoy, a mí me gusta mucho la mar y la arquitectura naval, y yo me estoy fijando en los astilleros. Yo creo que el modelo nuestro puede ser, puede terminar siendo como los astilleros. Los astilleros lo que hacen, no hacen un proyecto de barco, hacen un barco. Lo hacen llave en mano, con unos contratos terribles de plazos y de materiales, y claro son, los barcos cuestan muchísimo, pero es que los edificios también cuestan muchísimo. Y entonces, para meterse en una inversión, como a veces hay que meterse, pues los inversores quieren unas garantías de seguridad y unos contratos y eso. Y estoy viendo un poco el modelo en los astilleros. Los astilleros ahora ya, hay uno que se llama astilleros 4G, que usan toda la tecnología, la vida y por haber. Bueno, yo empiezo a ver mi video de maravillas, ¿entiendes? Es muy posible que estos sean los modelos a los que tiene que ir la profesión. El llave en mano y equipos grandes multidisciplinares. Habíais pedido un segundo, porque me había pedido él, no me había pedido Rael también y después él. Sí, sí, que tenemos tres aquí, haremos un triángulo así. Pues, bueno, yo no sé si fue la semana pasada, hace dos semanas, sí que leí un artículo en el que se refería cómo iba el futuro de la arquitectura y sí que decía que los estudios pequeños sí que tendían a desaparecer, van a tener a desaparecer. Todo va a estar enfocado en estudios grandes. Entonces, como solución, el autor proponía como una, bueno, él lo denominó como arquitectura de código abierto. ¿Vale? Entonces, sería que muchos estudios, pequeños estudios, colaborasen para un determinado proyecto, con lo cual, podiesen abordar esos proyectos que va a estar destinado a hacer una empresa grande, una empresa grande, un estudio grande y sería la forma de supervivencia de los estudios pequeños. Incluso también comentaba la especialización, ¿vale? Especializarte en un sector determinado de la arquitectura y con eso, pues, sí que te aseguraba, supuestamente, la supervivencia del estudio. De hecho, esto está pasando ya, ¿eh? Hemos compartido con compañeros vuestros de otras partes de España que incluso están haciendo cooperativas o incluso las sinergias están abordándolas ya, vamos, de todas las maneras. Un segundo, que vamos así, vamos a triangular así. Bueno, era por abordar también un poco el tema de estas sinergias y, sobre todo, del poner en peligro el estudio pequeño. O sea, como cuando comentaba Diego el tema de que va todo hacia una gran escala de producción o de técnicos, se puede delegar también y se puede subcontratar. Quiero decir, no tiene por qué un equipo integrar constantemente a todos los profesionales que intervienen en él, creo. Y volviendo un poco a este tema del astillero, a mí me da un poco de miedo el tema de la prefabricación, incluso, y de perder esa humanización que estábamos hablando al principio de todo al tener quizá proyectos que la intervención es mínima, ¿no? Estamos viendo ejemplos de empresas que se dedican a casas prefabricadas y, al final, es un catálogo estándar con mejores calidades, peores calidades, pero, al final, yo creo que tiende a ser algo genérico y lo veo peligroso, en parte. Sí, sí, sí. Venga, ¿cómo es el mismo estudio? No, que es que, además, me ha parecido muy interesante lo que hablabas y, de hecho, ahora, con el estudio de Fernando, que es más grande que el nuestro, que el nuestro es más pequeñito, pero vamos a realizar una colaboración, una propuesta de colaboración y a mí me parece muy enriquecedor, o sea, no querría yo, ahora, tener un estudio dimensionado para ese calibre a lo mejor de trabajo que podemos hacer, pero me parece muy enriquecedor la posibilidad de poder, en un momento puntual, pues, ampliar el espectro de tus colaboradores porque yo creo que, al final, quien sale beneficiado es el que va a recibir el proyecto, porque está nutriéndose de dos estudios diferentes que se aunan en una misma causa y aportan mucho más valor a un proyecto. Y es que nuestra profesión, desgraciadamente, no se puede sobredimensionar las cosas. Ahora nosotros estamos hasta arriba, pero tienes miedo a sobredimensionar el estudio porque a lo mejor dentro de tres meses tienes que decirle a la mitad que... Claro, el flujo de entrada no es continuo. No es continuo, no es continuo. Entonces, esto, pues, al final, siempre te genera esa incertidumbre que es una pena porque hay veces que a lo mejor tienes que decir que no porque no tienes la capacidad para atender a todo. Pero no es fácil, no es fácil estar en esa fluctuación tan grande de atraer y prescindir de gente. Un segundo que tenemos turno, si es que vamos con el tiempo ya. Sí, y vamos así y después Fernando... Bueno, como tienes el micrófono, Fernando... Venga, va, un segundito. Acerca... Puede haber las dos cosas. Claro que tiene que haber los pequeños estudios para las pequeñas cosas puntuales. Pero, como cada vez hay más gente que demanda más cosas, hay que dar también una producción más seriada. Ahora todavía hay pocos, pero hay sastres. Entonces, claro, si no llega a ser el pretaporte y los grandes tal, pues, muchos ya no podrían ni siquiera llevar un traje decente. Pero también tiene que haber el sastre para que te haga una cosa artesanal. Naturalmente que sí. Hay muchos casos. Exacto. Fernando, ¿y después? Un poco a colación de que parece que vamos a desaparecer los pequeños estudios. Yo creo que no. Yo creo que no porque al final una gran ingeniería, llámese Ineco, llámese Idón, llámese LKS, están muy localizadas en Madrid, Barcelona, Bilbao, donde realmente tienen proyectos que ellos afrontan y que son solventes. Pero cuando salen fuera y yo la experiencia la llevo en mi espalda, vienen a por el pequeño. desgraciadamente nos maltratan porque luego te das cuenta de qué es lo que tú has generado, qué es lo que te has quedado y realmente cuáles eran los honorarios de todo esto. Pero dependen de nosotros constantemente en cuanto que tienen alguien que le resuelve la papeleta, les es un tema de economía. yo cobro dos y a ti te pago cero uno, resúlvemelo y házmelo que no... Entonces, bueno, y tenemos otro problema, nos están queriendo derivar hacia el modelo británico, donde hay mucha especialidad, no hay un arquitecto, hay un arquitecto de interior, hay un arquitecto, por exagerar, de saneamiento porque tiene que hacer un señor ingeniero. Y estamos perdiendo lo que aportaba la arquitectura española al mundo, el arquitecto globalista. que es un poco lo que indicaba Raúl. Tiene que flotar esa figura y ser capaz de engranar los diferentes actores de un proyecto o de una obra. Vamos ahora sí y vamos cerrando. Sí. Sí, yo quería aportar que me imagino que en el medio rural en los estudios más pequeños se personalizan en el nombre del técnico. En las grandes ciudades desaparece o va a desaparecer el personalismo. No se encargan los proyectos, no se encargan a Foster o se encargan a Calatrava o eso ya pasó de moda. Pero en las grandes ciudades desapareció el arquitecto de referencia. Son despachos donde participan ingenieros, arquitectos, urbanistas, etcétera, etcétera. Yo creo que el futuro va por ahí con un nombre mucho más impersonal. Esas pueden ser tres palabras o un nombre que no es el apellido del técnico. Otra cosa que quería comentar, yo no conozco aquí en Castilla cómo están las ordenanzas del suelo no urbanizado, del suelo rural. En Asturias es tal grado de limitación que hay que existe una cosa que allí llamamos la Comisión de Patrimonio que interviene ahora mismo en el Camino de Santiago. Y el Camino de Santiago pasa por infinidad de municipios importantes en este caso de Asturias y todo lo que toca el Camino de Santiago en su entorno tiene que ir a la Comisión de Patrimonio, aunque sea cambiar un canalón. Pides una licencia para... Y eso implica media de seis a ocho meses estar esperando a que te hagan el informe. Y esto no es... Esto es una realidad. Esa es la media. Cuando hay veces que pasa un año, ¿no? Bueno, pues, en esas zonas hay unas limitaciones. Tienen una especie de calo de corta y pega, ¿no? Dice, la teja árabe, el canalón de zinc, los aplacados prohibidos, etcétera, etcétera. Entonces, relacionando esto con lo que hablábamos antes de la capacidad de creación que tenemos en nuestra profesión, nos podemos encontrar a veces con limitaciones y ahora voy a hablar concretamente por Celanosa. Celanosa tiene un material para fachadas ventiladas y yo lo he utilizado donde he podido que da juego a la creación. Bueno, en Asturias esto está prohibido. O sea, la fachada ventilada para el suelo no urbanizable, salvo que hagas cosas en suelo urbano, en vivienda unifamiliar, en el resto no puedes. Entonces, a mí me parece que hay que ser muy respetuosos con la tradición, con los materiales del medio rural, con las tipologías de edificación, pero no me parece bien que se limiten los materiales. Los materiales tienen que ser parte de la creación arquitectónica. No estoy hablando de hacer burradas al lado de un edificio histórico o al lado de una catedral del siglo XIII, pero yo creo que en esa línea de la creación del arquitecto, los materiales tienen que ser libertad. Bueno, es que estamos tiempo fuera. Yo sí que me gustaría agradeceros que hayáis compartido este ratito, que nosotros lo llamamos porcelanosaín. Podéis llamarle un rato con compañeros aquí a gusto. Sí que es verdad que hemos puesto muchísimos temas sobre la mesa. Creo que con una mesa de arquitectura no vamos a tener bastante. Esto necesita otra edición. Vamos a apuntarlo, ¿no? Porque necesitamos otra edición. Pero vamos a hacer una cosa. En lugar de acabar aquí, yo creo que los podemos invitar, ¿no? En primer lugar, muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones. La verdad que he aprendido muchísimo. Yo creo que hay que hacer otra edición más. Y nada, podemos seguir hablando que tenemos aquí preparado un pequeño catering y nada, a disfrutarlo. por favor. Aplausos. 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 Aplausos.